El exgeneral de la policía René Sanabria fue enviado a la cárcel de San Pedro en una audiencia que se realizó la jornada de hoy. La Fiscalía pidió detención preventiva por los delitos de narcotráfico, pero por su parte su abogado asegura que ya prepara la defensa porque se viene el juicio en estos días no más. Recordemos que el exgeneral René Sanabria estuvo recluido en una cárcel de Estados Unidos a nueve años. Colocamos el sello, por favor, en general. René Sanabria fue enviado a la cárcel de San Pedro. Vamos, por favor, con el material. René Sanabria se ha defendido como un hombre libre, se ha dejado sin efecto. La aprehensión se ha declarado ilegal, la aprehensión entonces ha entrado a una audiencia a caucelar en libertad. La concurrencia de dos ríos procesales han determinado que el señor René Sanabria vaya a cumplir 60 días de detención preventiva. En el penal de San Pedro, prontos a poder efectuar la orden, están esperando que se faccione el documento para poder efectuar su traslado. El peligro efectivo para la sociedad que se ha efectuado a raíz de la concurrencia de un tipo penal de supuesta o tráfico. Nunca se lo ha sentenciado por sustancias controladas. No existe un solo gramo de prueba. Yo le he pedido ayer a la fiscalía que me muestre ni siquiera la prueba de la existencia con el reactivo de que existe la droga. No existe. ¿Cuándo llevaba droga? Nunca ha habido un gramo de droga en lo que ha sido la investigación, ni siquiera de Estados Unidos, menos de acá. Pero que dice el gobierno a través del ministro de gobierno, Eduardo del Castillo. El delictivo asegura que no, en Bolivia no se lo está procesando por el mismo delito que se lo juzgó en Estados Unidos, por la cual pagó nueve años de cárcel. Veamos, por favor. El delictivo no hace presión sobre el órgano judicial como otro tipo de gobierno. El actual gobierno lo único que va a hacer es denunciar cualquier tipo de acto delictivo en nuestro país. Son distintos tipos penales que se están investigando, no es solo uno. Tenemos entendido que en el país del norte yo estoy sancionado por distintos tipos penales, pero en el país está siendo juzgado por otros.